¡Pip! 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 ¿Quién se dice más o menos? ¡Habla! ¡Mírala! ¡Mírala cómo suda! ¡Yo tengo aquí como ya se lo da! ¡Mira! ¡No sabes que habilié! ¡Cuárdate eso! ¡Y se me parte de la tuve! ¡Y se me parte de la tuve entre! ¡Qué! ¡Cuando te cojas yo te voy a dar! ¡Oh! ¡Mira! 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 Víjate como sudan, no me hacen duda Ella no sabe que a mí Esto es para mí, para mí, para mí No vengo en juego Y ustedes dicen Reparen, apunten, fuego Esto es para mí, para mí, para mí No vengo en juego Reparen, apunten, fuego Suban al máximo el volumen Que se revienten los gallitos Que irrita a los manis Le seguimos dando donde le duele Condenado al éxito Te pones en casa y con un siente pobre Y ya no entiendes lo que digo De qué forma tengo que explicarte Que ya no quiero estar conmigo A que te lo llamo Porque tú lo entiendes cuando tú te encierras A que te lo llamo A que te lo llamo Es que tú estás rica pero tú te aferras A que te lo llamo A que te lo llamo Porque tú lo entiendes cuando tú te encierras A que te lo llamo A que te lo llamo Es que tú estás rica pero tú te aferras Es una crazy que tengo que llamar a la poli, que está sin cabeza, que andas a boli Tienes fanáticos andados pegando carros, van a poner un tigre por hacerlo en el carro La otra vez yo te dije, que como tú hay poca, pero me calentaste el par y ya sé, que te he podido tocar La otra vez yo te dije, que como tú hay poca, pero me calentaste el par y ya sé A que te lo llamo, a que te lo llamo, porque tú no entiendes cuando tú te encierras A que te lo llamo, a que te lo llamo, es que tú estás rica, pero tú te abierras A que te lo llamo, a que te lo llamo, porque tú no entiendes cuando tú te encierras A que te lo llamo, a que te lo llamo, es que tú estás rica, pero tú te abierras Y tú conmigo a todas me lo demostraste, pero tengo una novia y tú eres casada Yo sé que muchas veces tú, tú, tú te escapaste Pero por tu culpa ya no podemos hacer nada Me llamó a verte y yo tenía que fingir Y cuando ya estuvo no sabía qué decir Pero te desesperaste, acabaste, caléntate Y de mi casa me tuve que ir Y ya no quiero estar contigo Y ya no quiero estar contigo Es que tú estás rica cantidad Pero es que tú tienes marido Y ya no quiero estar contigo 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 Mami, chalala, chalala, Jerry Dallas Mami, chalala, chalala, esto es lo que soy aquí en Miami, chalala, chalala, de calle Raco ya tú nos conoces, chalala, 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 esta tu tranquilita que te llamó la canción. Y ya no quiero estar contigo, es que tú estás rica cantidad, pero es que tú tienes marido, y ya no quiero estar contigo, y ya no quiero estar contigo, porque tú estás rica cantidad, pero es que tú tienes marido. Chuchu, chalala, chuchu, chalala, chuchu, chalala, chuchu, chalala, chuchu, chalala, jay, 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 jay,